La presidencia del Consejo de Ministros La presidencia del Consejo de Ministros Bueno, aquí me encuentro al lado del Palacio Presidencial Con unos amigos de presidencia de Lima Me estaban contando precisamente Sobre todos los sitios turísticos lindos que hay para visitar acá Un saludo especial para ustedes Que están muy bien Un feliz año Muchísimas gracias, muy amables Vamos aquí en el centro de Lima ¿Qué es el terrorismo? ¿Qué es el terrorismo? No, 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 no. ¡Oh, qué vista tan linda, carambas! Precioso esto. El santuario de Nuestra Señora de la Soledad. Vamos a dar este video sobre la